Venezuela quiere el cambio, Venezuela quiere el cambio Venezuela quiere el cambio y nada la va a parar Venezuela quiere el cambio, Venezuela quiere el cambio Venezuela quiere el cambio y nada la va a parar No me calo más de... Este alcalde que se la pasa en Miami ¿Qué es hijo del cachorro del imperio? Yo sí me siento cachorro del imperio, no tengo problemas en eso me gusta ir para Estados Unidos me gusta ir para allá a mí no me pinta usted es imperio o usted es comunidad también yo soy hijo de los cachorros del imperio, a mí me encanta y no le da pena decir eso porque me va a dar pena montarme un avión y ir para Estados Unidos yo no soy un hombre que espero que me conozcan por mis obras porque no he dicho que soy un buen gerente por eso he sido electo cuatro veces alcalde del municipio alcalde con que moral viene a hablar usted si usted no ha hecho nada por Cavi más Luis Rojas yo no le estoy diciendo que he hecho mucho pero la gente ha votado por mí eso no es un problema de hacer o no hacer pero la gente ha votado por mí de repente yo he sido un mal alcalde pero he sido un tremendo candidato cuando en la rana se puso negro el lago estando azulito el cielo la inocencia no mata al pueblo pero tampoco lo salva lo salvará su conciencia y en eso me han puesto el alma la inocencia no mata al pueblo la inocencia no mata al pueblo la inocencia no mata al pueblo